Creo que no hay crimen perfecto, que hay investigaciones imperfectas y creo que la verdad siempre prevalece. Y además con la convicción de luchar denodadamente, como decía, hasta con mi último aliento para que atrapen a todos los asesinos de Paulina, a los cómplices y a todos los encubridores. Y ahora continuar acompañando a la familia Levos en este camino que todavía queda por recorrer en busca de toda la verdad. Creo que hay una condena, lo que es un hecho muy importante, sobre un crimen muy grave y que involucra funcionarios o exfuncionarios que cumplieron un rol muy importante en lo que tiene que ver con hacer cumplir la ley y quedó demostrada la violencia institucional. Usted me pregunta si estoy conforme. Yo creo que la justicia ha dictado su sentencia. Han entendido eso los jueces. Conforme voy a estar con los asesinos de Paulina y todos los encubridores y todos los que han hecho falsos testimonios paguen las culpas que tienen.